Pues resulta que yo ya había terminado de grabar el vídeo de noticias y al día siguiente ha salido el Pokémon Presence en el cual han salido varias noticias nuevas interesantes para este canal de cartas Pokémon, así que vamos a grabar estas noticias que salieron en el Pokémon Presence primeramente y luego ya veis el vídeo que tenía preparado, que hay un montonazo de noticias que seguro que os van a gustar. Lo primero, esta noticia súper interesante de este nuevo tipo de carta promocional que parece que a partir de ahora se va a ir dando año tras año, durante supongo que unos cuantos años, que va a ser el tipo de carta Paradise Resort, que viene a sustituir al tipo de carta que antes era el Champions Festival, os pondré en pantalla pues las cartas Champions Festival, pero ahora estas cartas han dejado de darse y ahora van a dar las Paradise Resort. Esta en concreto va a ser la primera, se va a dar en el Worlds 2023, que es del 11 al 13 de agosto en Yokohama, los mundiales y tal, y bueno pues está dibujada por Naoki Saito, que es una fantasía, la ilustración mola muchísimo, sale la app para si a mí me encanta, y se va a regalar en todos los kits de bienvenida de los participantes que vayan a competir en el mundial de Yokohama. Pasamos a la siguiente noticia, que las estoy viendo aquí desde mi Instagram, pues porque fantasía, porque no, que es básicamente el anuncio de una nueva serie de cortos animada, que seguramente se verá en Youtube, la cual creo que empieza el 11 de agosto en Youtube, seguramente en el canal de Pokémon, y es una serie en la cual está, ya os digo, es animada, muy enfocada a los niños pequeños sobre todo, y está enfocada al TCG, ¿vale? O sea, yo creo que es un poco un movimiento muy inteligente que está haciendo Pokémon a raíz de la gran popularidad que está teniendo pues el TCG actualmente y hace un par de años. Imagino que gracias a todo ese hype repentino que tuvo, pues Pokémon está moviendo ficha por diferentes sitios, y esto pues obviamente es una pieza más de todo este conglomerado de cositas, ¿no? Digamos. Y bueno, me parece súper interesante, y creo que podemos decir que se nota mucho que la intención principal de este tipo de animados es pues incentivar que los más jóvenes, los más peques, pues se vayan introduciendo en el mundillo del TCG si les gusta Pokémon, lo cual, pues bueno, ¿qué os parece? La verdad es que me parece bastante curioso. Por aquí hay un par de imágenes random que han sacado, que bueno, pues está el trailer en YouTube y tal, pero bueno, pues tampoco es la cosa más increíble del mundo. Ya os digo, está súper enfocada a los más peques. Luego tenemos nuevas evoluciones de Pokémon. En este caso, Duraludón tiene una nueva evolución que se llama... ¿Cómo se llama? Archaludón. ¿Qué es esta de aquí? O sea, ¿qué es esto? Me parece una brutalidad. Pero bueno, pues Duraludón deja de ser la última etapa evolutiva y ahora es este Archaludón. Yo qué sé, está bien. Vamos a decir que está bien y ya está, ¿no? Muy curioso, desde luego. Y luego tenemos a esta que sería una nueva forma evolucionada de Aplin, que se va a llamar Diplin. Así que ahora este Pokémon tiene como tres formas de evolución, ¿no? Pues... Ok, me parece muy curioso. Y luego también han revelado nuevas formas paradoja para dos Pokémon en el trailer este último de los... de Scarlet de Púrpura, ¿no? De los DLCs que saldrán creo que en octubre, noviembre, por ahí ya. No me acuerdo de la fecha. Vale, pues esta sería la forma paradoja del pasado, ¿no? De Raikou. El cual conceptualmente lo entiendo, supongo, pero me parece muy raro. La verdad es que opiniones divididas. A gente le encanta, a otros no tanto. Yo prefiero la forma original. Llámanme nostálgico o yo qué sé. Pero bueno, realmente no está feo. Es un Pokémon que mola mucho. Lo que pasa es que la forma original me parece bastante mejor. Pero bueno, tampoco pasa nada. Me mola el rollo que han intentado hacer de que, bueno, que es el Pokémon rayo. Y como que la cabeza está por encima de las nubes. Nubes lilas cargadas de electricidad. Yo qué sé. Está guapo el diseño. Es un buen concepto. Pero a mí, el original, me gusta más. Tampoco pasa absolutamente nada. Y luego también tenemos la forma futura de Cobalion. Que justo yo cuando vi el trailer digo, ¿pero esto qué es? ¿Una nueva forma de Miraidon? No, no, no. Es Cobalion, claro. Y no sé. A mí los Pokémon del futuro no me gusta. Creo que ninguno. Pues este tampoco me gusta, sinceramente. Yo qué sé. Es un robot. A mí los Pokémon que sean con piel y hueso. Que tengan cosas. Que tengan carne. ¿Esto qué es? O sea, es un robot. Pero bueno, yo qué sé. Además está triste, ¿no? Está como, uuuh, ¿qué le pasa al pobre Cobalion? En fin, ahí está la forma paradoja del futuro. Vamos a la siguiente noticia. Que ya os digo, han salido varias. Muy interesante. La siguiente. Ay, esta me encanta. Es una de mis favoritas. Además, sí, esta es una noticia súper importante. Y es que básicamente se ha revelado en el trailer de Japón. Porque en Japón siempre salen más cosas. Ya lo tenemos como costumbre, ¿no? Pues esta carta promocional de Pikachu que se va a regalar con la pre-reserva del juego en Japón de Detective Pikachu Returns. El Detective Pikachu vuelve. No se sabe nada de la distribución de esta carta en occidente, en inglés o incluso en español. Yo imagino que terminará llegando. Pero ¿cuándo? Es un poco la pregunta. Porque al final Pikachu está disfrazado de Detective Pikachu. Y en principio, esta carta debería de darse también con algo relacionado con el juego de Detective Pikachu 2. Y si no es el caso, no sé si le van a regalar. Que yo en principio pienso que sí. Igual también la regalan como carta promo en algunas tiendas de forma exclusiva, al comprar el juego. O no tengo ni idea. En cuanto sepa algo, si se acaba sabiendo algo, pues ya lo pondremos por Instagram. O lo anunciaremos en un vídeo de noticias futuro. Pero, ya os digo, la carta es brutal, mola muchísimo, súper bonita, es súper guapa. Y que sepáis que en Japón, reservando el juego, pues te la darán gratis. Hola, muy buenas, gente os llena maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal. Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo un montonazo, pero un montonazo, de noticias nuevas, pues respecto al mundo de cartas Pokémon, que tanto nos gusta. Tenemos cartas nuevas, tenemos por supuesto sets nuevos, nuevos productos. También tenemos noticias varias, como por ejemplo que PSA ya tiene un partner oficial aquí en Europa. ¡Ay, ay, ay! ¿PSA en Europa? ¿Esto qué es? También hablaremos de reprints y, bueno, no sé si hay alguna cosilla más, pero ya os digo, muchas noticias. Así que espero que os guste el vídeo y empezamos. Y bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por la tercera generación de sobres Premio, que se van a regalar a los participantes de torneos oficiales en una fecha en concreto. Imagino que los que estáis en torneos, pues estaréis un poquito más concienciados o, bueno, pues sabréis un poquito más de estas cosillas. Yo la verdad es que como no tengo mucha idea de torneos, porque al final soy coleccionista y tal, pues la verdad es que me quedo un poco atrás. Bueno, pues por aquí tenéis el ejemplo de la versión alemana de la serie 3, que se puede ver así. La verdad es que está muy chulo el sobre. Lo interesante aquí es que en esta tercera serie vamos a tener cartas con holografía galaxia. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el ejemplo de una energía, en este caso de tipo agua, con el logo este, que ya sabéis que tiene que ver con el tema de los torneos. Aquí, por ejemplo, una energía de tipo eléctrico. Aquí un banet. Podemos ver que la holografía galaxia se respeta en las cartas normales, vamos a decir, holográficas y tal. Por aquí tenemos el Sonderbombón, el caramelo raro. En alemán están todas las cartas. Imagino que también llegará en español y en inglés y en todos los idiomas, en los que se hacen torneos normalmente y tal. Quiero pensar. Y bueno, pues nada, estamos viendo simplemente algunos ejemplos. Y bueno, pues lo interesante aquí es que nos dicen que las series 3 se van a estar regalando en torneos durante el fin de semana del Worlds, de entre el 11 de agosto hasta el 13 de agosto. Me parece como muy poquito, que solamente en un fin de semana se regalan estos sobres. No sé si un poquito más adelante también se regalarán, porque las series 4, ¿no? Pues debería empezar en febrero de 2024, el año que viene. Así que los que estéis un poquito más puestos en torneos y tal, pues que sepáis que de momento en este fin de semana en los torneos que haya seguramente se regalarán estos sobres serie 3 y tal. Y ahora vamos a estar viendo unas cuantas cartas promo, muy interesantes, todas y cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la carta promo Celebration Far Far de la temporada de 2023. Que estas son cartas que se regalan en Japón a los participantes de torneos que hayan acumulado en todo el periodo de este año, 2022-2023 en este caso, pues un mínimo de 30 puntos. Todos los participantes de torneos oficiales que hayan conseguido como 30 puntos entre todas las veces que han ido a participar a torneos. No sé si se regalarán puntos simplemente por participar o habrá que ganar. La verdad es que estoy un poco fuera de esto. Pero bueno, los que tengan 30 puntos como mínimo recibirán esta carta promo gratuita y de regalo. Lo cual me parece genial. Y por aquí tenemos otra carta muy interesante, promocional, que en este caso es de un Pikachu peleándose contra un Charizard un poquito pues con el motivo de los World Championships asiáticos. Ya sabéis que es en Yokohama y tal, pero bueno, un poquito en el resto del mundo como hemos podido ver con el tema de las series 3 de los sobres. O por ejemplo esta carta, pues que también van a estar en otros lugares del mundo, pues haciendo torneos y tal. Un poquito pues para como festejar a la vez que en Yokohama y tal por el tema de los Worlds. Pero bueno, la historia de esta carta es que va a tener varios idiomas y la versión en inglés, que podríamos decir que va a ser de las más potentes o la más potente directamente, se va a estar regalando pues en las regiones de Singapur, Malasia, las Filipinas y Hong Kong y con el loguito de Asia Championship Series. Va a ser una carta que seguramente va a ser bastante cara cuando impacte en el mercado, porque la verdad es que la versión en inglés va a tener mucho interés, desde luego. La carta es muy bonita, pero bueno, es un poquito lo que podemos decir de momento. Vamos a la siguiente noticia que sería la del tema de que se va a regalar al Umbreon que sale dentro de Obsidian Flames o Llamas de Obsidianas, dentro del set de Obsidian Flames. Pues hay una carta normal y corriente que ni siquiera es holográfica de Umbreon y también de Espeon. Y esta carta la van a coger y le van a poner un estampado con Gamestock, como podemos estar viendo aquí un poquito con muy mala calidad, pero bueno, nos sirve un poquito para informarnos. Y bueno, pues va a ser eso, pues una carta que se va a estar regalando como carta promocional en estas tiendas. Por ejemplo, pues sabemos que en Estados Unidos, en Best Buy, se va a regalar el Espeon. Esto es lo oficial y confirmado. No sé si acabará llegando a otros lugares del mundo, pero de momento esto es lo único que se sabe a día de hoy, que estoy haciendo este vídeo. Luego tenemos que en Estados Unidos también se va a regalar el Umbreon a través de Gamestop. Gamestop. En Canadá también a través de Gamestop, pues el Umbreon. Y en Australia, a través de la cadena de tiendas EB Games, se regalará también el Umbreon. ¿Que si esto llegará a Europa? Pues la verdad es que no lo sé. Igual no llega, igual sí, igual llega al Reino Unido. La verdad es que no lo sé, pero bueno, esto es de momento lo que se sabe. Son cartas muy interesantes. Ya sabéis que Umbreon y Espeon siempre son cartas que caen muy bien porque son evoluciones de Eevee. Umbreon es como la evolución más popular de todas. Y en este caso, pues una carta un poquito más exclusiva que tenga un logo y tal, pues igual la hace que sea más interesante. Además de que puede ser que la carta sea Reverse o igual tenga la holografía. Ya veremos y ya veremos qué tal de precio cuando salga, ¿no? Que imagino que saldrá con la salida de Obsidian Flames un poco para promocionar el set, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que saldrá a partir del 11 de Agosto más o menos esa carta. Vamos con la siguiente cartita promocional que va a ser la de Zapdos EX, que va a ser la carta EX que... Alternativa pero no alternativa. Vamos a ver. Dentro del set de Pokémon Car 151 tenemos un Zapdos EX, ¿no? Bueno, pues esta versión de Zapdos EX es distinta a la que sale dentro de este set, pero es la misma carta. Es una versión distinta. Por eso se puede decir que es una versión alternativa, pero ya sabemos que en este hobby si dices versión alternativa, la gente da por hecho de que es una alternativa de estas súper chulas, hechas a mano, toda la carta, fular y todo el rollo. Una forma distinta de la carta esa, ¿no? Vamos, una copia distinta. Y esta carta de Zapdos se va a estar dando, aquí lo dice, Zapdos EX se dará a los participantes de Japón en los eventos de la temporada de campeonatos de 2024. Vale, pues eso. Y además a los top 32 también se le dará, pues, unas fundas. Estas fundas. Madre mía, unas fundas muy exclusivas por lo que podemos ver. Nada, y lo interesante de esta carta es que aparte de ser, pues, una versión distinta de la que sale de Zapdos en 151, pues tiene también el loguito este de Pokémon Game Championship Series 2024. Vale, pues simplemente por la curiosidad. Luego quería enseñaros el tema del deck o el mazo que se puede comprar en Yokohama, en los centros Pokémon, en el Worlds, relacionado un poquito con el tema del Worlds. Ya sabéis, los mundiales de Pokémon en 2023 de este año, que están siendo ya, ¿no? Pues imagino que no, creo que es el fin de semana que viene. Da igual. La historia aquí es que, bueno, pues, este producto, que costaba unos 3.500 yenes o así, unos 30-35 euros dólares de salida. Porque tú vas a la tienda, mientras haya disponibilidad, y te comprabas este mazo por 35 euros dólares, más o menos. Y dentro iba, pues, un mazo de cartas, que, pues, la carta importante era esta, ¿no? La del Pikachu Fular, texturizada, que viene con el Coraydon, el Miraydon. En fin, una carta preciosa que mola muchísimo. Y, bueno, pues, la historia aquí es que este producto actualmente se está vendiendo consistentemente en Ebay por más de 300 dólares. Lo cual es normal, porque tiene interés a nivel mundial. Real, ¿es posible que esta carta termine llegando en inglés? Con la nueva Pokémon, yo creo que es posible. No voy a meter la mano en el fuego, no voy a decir 50-50 o 70-30. No tengo ni idea de la posibilidad real de que esta carta termine llegando en inglés. Pero habiendo visto que, últimamente, muchas cartas que en principio se estaban quedando como japonesas exclusivas. Como, por ejemplo, el Pikachu secreto de Crown Zenith. Que, en principio, es un tipo de carta que salía en Japón y se quedaba allí. Y ha terminado llegando en inglés, pues este es otro tipo de carta que también termina saliendo en Japón. Y que, en principio, se debería quedar como carta exclusiva japonesa. Pero yo ya no me meto, o sea, yo ya no sé qué pensar. Y es posible, vamos a decir que es posible, que con el paso del tiempo llegue a un set en inglés o en español. O como una carta promocional en algún producto o lo que sea. Así que, de momento, no se sabe nada más. Ahora vamos a ver unos cuantos productos que se han ido revelando, sus fechas y lo que lleva dentro y todo el rollo, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos para el 20 de octubre la cajita de Charizard EX Premium Collection. Que es un tipo de producto nuevo. Que, por cierto, podemos ver que dentro de esta caja tenemos la línea evolutiva de Charmander completa. Charmander, Charmeleon y Charizard. Lo interesante aquí es que la carta de Charizard es la carta de Charizard Full Art. Era cristalizada, normal. Y, además, es un arte distinto del arte que sale dentro del set de Obsidian Flames. Que ya sabemos que es el set que sale el 11 de agosto y que es un set muy de Charizard y tal. Tenemos muchos vídeos en el canal. Y, bueno, pues tenemos una versión distinta, lo cual es muy interesante. Lástima que no sea Shiny o algo así. Pero, bueno, es un poco lo que hay. Tampoco pasa absolutamente nada. Tendrá la carta texturizada de Charizard EX. Que ya hemos visto la que es. Luego tendrá también dos cartas holográficas de Charmander y de Charmeleon. Seis sobres Pokémon. De los cuales se pueden ver por aquí en la versión en inglés. Podemos ver por aquí Obsidian Flames. Paldea Evolved. Podemos ver Scarlet de Púrpura. Base Set. En fin, seis sobres de diferentes colecciones. Y luego también tendrá, pues, un protector magnético con display base. Que esto, supongo que será lo que será aquí dentro del sobre, en la mitad. Este tipo de producto nunca había tenido algo así. O sea, esto es algo nuevo que hasta que no abra alguien la caja y podamos ver lo que hay dentro, pues no sabremos cómo es. Pero, bueno, un protector de display magnético. Imagino que será para guardar una carta o algo así. Y luego también unas funditas, que las fundas se pueden ver por aquí. 65 fundas. Con el diseño de Charizard, pues, teracristalizado, ¿no? En siniestro y tal, con la corona. Y ya está, está la caja por detrás. A un precio de 40 dólares. Luego, seguimos con el siguiente producto, que son, pues, el My First Battle, que saldrá para el 29 de septiembre. A ver si por aquí pone el precio. No pone el precio por ningún lado. Vale, pues, no sabemos el precio. Pero, bueno, pues, tenemos por aquí un producto muy enfocado a empezar a jugar. En el cual, pues, tendremos como unas cuantas cartas. De las cuales, por cada cajita, tenemos cartas promocionales muy chulas, exclusivas a este producto. Que solamente por estas cartas apetece comprar el producto. Pero aquí estamos viendo el Pikachu y el Bulbasaur. Súper bonitos los diseños. Súper adorables. Por aquí también podemos ver una moneda de Pikachu con Bulbasaur. O sea, qué pasada de producto. Me cago en la leche. Por aquí estamos viendo el otro, que viene, pues, con el Charmander y con el Squirtle. Y por aquí también podemos ver la monedita con el Charmander y con el Squirtle. La caja es súper bonita. Es que es muy bonito. Es un producto muy bien hecho. En fin, pues, cada producto vendrá con dos cardex de 17 cartas cada uno. O sea, dentro de cada cajita habrán dos minimazos de 17 cartas para empezar a jugar. En el cual te explican un poquito cómo empezar a jugar y tal. Y, bueno, pues, yo qué sé. Realmente es un poco eso, ¿no? Pues, un producto muy pensado para los más pequeñajos, para empezar a jugar, para primer contacto con las cartas Pokémon y el jueguecito. Y luego, por supuesto, con el tema de las cartas promo, que son preciosas. Pues, ahí también están un poco tirándole la ficha a los consumidores un poquito más coleccionistas. Que son cartas súper bonitas, la verdad. Pero, bueno, ya sabéis que saldrá el 29 de septiembre. Imagino que no tendrá un precio demasiado caro. Igual entre 10 euros dólares a 15 euros dólares, como mucho. No creo que valga más de 15. De hecho, ya me parecería un precio bastante alto. Porque no tiene sobres. Luego vamos con el siguiente producto, que es la Paradox Power EX Special Collection. ¿Vale? Estos nombres siempre son como muy brutales. Y, bueno, pues, por aquí tenemos una caja muy curiosa. Porque nunca habíamos tenido algo así. Y es que va a ser una caja que se va a poder ver, pues, desde las dos caras. Por delante se ve con el Pokémon Miraydon. Se ven un par de sobres. Y se ve más o menos la carta Jumbo de Ciclizar X. Y por la parte de atrás de la caja se va a poder ver, pues, al Pokémon Coraydon. Que esta caja viene con las dos promos, Miraydon y Coraydon. Que, por cierto, es el mismo arte que viene en el base set de Escarlata y Púrpura. Y por la parte de atrás, aparte del Coraydon, también se ven tres sobrecitos más. Así que es un producto que en total tiene cinco sobres. Bueno, se ve aquí perfectamente. Esto es lo que tiene la caja por dentro. Cinco sobres, de las cuales podemos ver que la versión en inglés va a tener dos sobrecitos de Obsidian Flames. Un sobre de Valdía Evolve, creo que es. O de Escarlata y Púrpura Base Set. Y dos de Astral Radiance, ¿no? Las dos promos de Coraydon y Miraydon. Y la promo en Jumbo de Ciclizar. Y luego, pues, un código y tal. Y por lo que parece, seguramente este producto se quede como algo exclusivo de Amazon. De hecho, por aquí nos lo ponen. Bien, Amazon ha listado este producto como Amazon exclusivo. Y tendrá un precio de 29.99 libras. Y ahora vamos a ver el siguiente producto. El cual es un producto que ya se reveló o se filtró hace ya bastante tiempo en francés. Que podemos ver aquí la imagen que se filtró en francés. Y ahora tenemos una imagen en inglés, confirmando que aparte de en francés, este producto también saldrá por lo menos en inglés. Que se va a llamar Evolving Powers Premium Collection. La imagen es de una calidad horrible y nefasta. Pero bueno, nos sirve un poquito pues para confirmarlo. Y lo que va a tener este producto es un montón de cosas. Vamos a verlo. Va a tener tres cartas holográficas de Magnezone IX, Magnezone V y Magnezone V Star. Luego dos cartas de Magnemite y Magnetón, que seguramente serán holográficas. Luego tres cartas de Gardevoir IX, Gardevoir V y Gardevoir V Max. Y luego también dos cartas más de Ralts y Kirle, que también seguramente serán holográficas. Luego siete sobres. Y va a tener un precio bastante alto de, bueno, al precio al que se ha listado son 69.98 euros, 70 pavos. Lo cual es un precio muy alto para solo siete sobres. Pero claro, las cartas promo ahí están añadiendo valor y valor y valor. Y al final es un producto muy caro y por lo que parece ser un producto un poquito exclusivo. Ya que sí que se ha filtrado en francés, así que saldrá en Francia. Y ahora, pues una tienda que se llamará Game Mania en los Países Bajos, está diciendo que va a ser un producto exclusivo a su tienda. Dentro de su país, es un poco lo que puedo entender aquí. Entonces, no sé. De momento es un poquito lo que se sabe. Que saldrá para el 22 de septiembre. Y que, bueno, pues seguramente acabará llegando también a Estados Unidos. Seguramente. A España no lo sé. Pero bueno, parece que es un producto que va a salir de forma exclusiva en algunas tiendas de algunos países. Y ya está. Vamos con el siguiente producto, que en este caso es un set nuevo revelado. Además, información súper fresquita, que creo que fue ayer cuando se reveló este producto. Y estoy grabando el vídeo hoy. Y bueno, pues el siguiente set japonés que va a salir al mercado, creo que el 22 de septiembre, si no me equivoco, va a ser Raging Surf. Y ya conocemos el Booster Pack. El Booster Pack. El Booster Pack y también la caja de 30 sobres, que va a ser una colección japonesa normal, con el formato de caja grande, con 30 sobres dentro. Es curioso porque va a ser como una expansión Raging Surf, ¿no? Como de agua, Pokémon haciendo surf. Tenemos por ahí el Goldengo. Tenemos por ahí un Garchomp, que era cristalizado en agua. Lo cual es muy curioso porque Garchomp es un Pokémon tipo dragón tierra. Y en este caso, pues va a ser tipo agua. Tenemos por aquí un Hirachi, un Tapu Koko y un Groudon. Hubiera quedado mejor un Kyogre, ¿no? Teniendo un poquito la temática de Pokémon de tipo agua. Pero bueno, yo sinceramente te compro el Groudon. Tengo muchísimas ganas de ver una carta alternativa de Groudon. Lo cual no está confirmado para nada, pero está a la puerta abierta. Ya que tenemos confirmado que tendremos las versiones EX de Goldengo. Luego tendremos a Garchomp teracristalizado en tipo agua EX, Groudon EX y también Tapu Koko y Hirachi EX. Todos los Pokémon que salen en la portada del Sobrital van a tener una versión EX. Y el Garchomp, que seguramente va a ser el protagonista máximo de la expansión, tendrá una versión teracristalizada en tipo agua. Así que yo creo que aquí podemos confirmar, entre comillas, simplemente viendo que Garchomp es el máximo protagonista de esta expansión. Que Garchomp tendrá una carta de arte alternativa texturizada en teracristalizado de tipo agua. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero bueno, yo ya os digo con que a Groudon le den una carta alternativa. Aunque sea básica, yo seré feliz. Sobre todo si me gusta que luego a ver el arte que le dan. Y por cierto, este set japonés, Raging Surves, que saldrá el 22 de septiembre en Japón. Pues acabarán llegando la mayoría de sus cartas a internacional, en inglés no español. El 3 de noviembre en nuestro set, que ya tenemos el nombre, aunque no tenemos ninguna ilustración, ninguna imagen ni nada más. Pero bueno, sabemos que el 3 de noviembre saldrá en el mundo occidente, en inglés o en español. El set Paradox Rift. Y bueno, pues seguramente será una mezcla de dos sets japoneses. Raging Surves, que sale el 22 de septiembre. Y el próximo, que no sabemos cuándo saldrá, pero imagino que saldrá antes del 3 de noviembre. Y ya estos dos japoneses juntos, seguramente formarán lo que es Paradox Rift, para nosotros, a partir del 3 de noviembre. Así que, de momento no hay más. En cuanto se sepan más cositas, pues ya haremos más vídeos en el canal. Y ahora vamos a hablar de reprints, que me parece súper interesante. Y es que, bueno, pues tenemos como la confirmación, no oficial, pero bastante fidedigna. Por lo que parece, de que en agosto habrá un reprint, y además se dice que va a ser bastante gordo, de V-Star Universe. Y simplemente por esta noticia, los precios de V-Star Universe están bajando. Hablamos de la cajita, que ya estaban alcanzando los 120 euros plus. Y desde que salió esta noticia, pues han bajado bastante de precio. Y de hecho, cuando salga al mercado este reprint de V-Star Universe, allá por agosto, estamos ya en agosto, pero yo creo que aún no ha llegado. Pues veremos cuál es la magnitud de este reprint, porque en principio es una colección especial. Y si Pokémon ha hecho un reprint ahora, lo cual ya es un poco atípico después de tanto tiempo de la salida del set. Pues veremos qué tal de masiva es la reimpresión y cuánto bajan los precios del producto sellado y también de las cartas sueltas. Ya veremos, pero de momento son muy buenas noticias. Y luego el tema del reprint de Pokémon Car 151, que ya comentamos anteriormente en vídeos y tal. Bueno, la verdad es que no está pegando tan fuerte como a mí me hubiera gustado. Y es que, bueno, pues realmente los precios sí que se han suavizado bastante. Estamos viendo que la versión coreana, la cual no es interesante, está por 65 euros a 70 euros dólares aquí en Car Market. La versión china no interesa mucho, ni tradicional, ni simplificado, ni nada. Queremos la versión japonesa, que es la buena, que es la original, que es como la versión inglesa en occidente, ¿no? Pues la japonesa es el mejor idioma a nivel asiático. Y bueno, pues actualmente las cajitas están por unos 160 a 165 euros aquí en Car Market. Y a ver, yo qué sé, estaba la caja como por 180, 190 incluso. Sí que es cierto que ha bajado de precio y que igual todavía tiene más margen para seguir bajando de precio. Pero no ha bajado tanto ya de primeras porque el impacto del reprint ya ha llegado al mercado y no han bajado tanto los precios. Entonces, no sé si es que simplemente se están resistiendo un poco y sí que acabarán llegando. Actualmente está súper estable, incluso podríamos decir que está yendo a la baja. Pero tampoco es una cosa muy loca. Entonces, si queréis comprar 151 en japonés, ahora mismo es muy difícil de decir si es un buen momento o no. Yo viendo la situación no esperaría. De hecho, viendo que han hecho un reprint bastante tocho de Viestar Universe ahora, para agosto. Pues seguramente, o sea, seguramente sin poder confirmarlo después de este reprint de 151 es muy posible que acabe llegando otro de aquí a 1, 2, 3 meses. Yo creo que es muy posible. No se sabe, pero yo creo que es muy posible. Entonces, ahora mismo comprar 151 realmente tiene mucho riesgo porque es muy posible que los precios os estanquen durante varios meses si llega más stock. O incluso que bajen bastante o no bajen bastante. Pero es que es muy difícil de saberlo, pero yo actualmente me esperaría. Porque los precios son demasiado altos y es que es tan grande la posibilidad de que lo vuelvan a reimprimir. O de que los precios estanquen o incluso vayan bajando gradualmente con el tiempo. Que de momento, para mí, comprarlo ahora no hay prisa. 151, aunque tampoco le perdáis el ojo. Por si acaso, esto ya cada uno sabrá. Es simplemente mi opinión personal sobre la situación actual. Y ahora vamos a hablar de la colaboración de Pokémon y McDonald's en el año 2023, que es en el que estamos. Y es que es un tipo de colaboración que lleva haciendo Pokémon y McDonald's desde hace un montón de años. Que llega a muchos países, pero no a todos. No sé si llegará a Latinoamérica. Seguramente no. Y si llega, seguramente llegará a pocos países. Porque normalmente creo que a Latinoamérica no llega esta promoción. Pero España sí que llega, llega siempre. Y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, llegó en octubre a España, si mal no me equivoco. Este año, en julio, llegó a Alemania, que es justo donde yo vivo. Por eso yo ya he podido ir a McDonald's y conseguir un montón de sobres para abrir en este vídeo. Que os dejaré en la descripción y comentario fijado, por si queréis verlo. En el cual os explico un poquito más de la colaboración de este año. Las cartas que salen, las cartas holográficas que salen. Aparte de que abrimos unos cuantos sobres para ver las cartas que me tocan. Pero a España de momento no ha llegado todavía. Se sabe que en agosto llegará al Reino Unido. Y seguramente, pues a otros países. Y a España igual también llega en agosto. O a lo mejor llega en septiembre. O a lo mejor en octubre. Pero llegará antes de que termine este año, en teoría. Así que que sepáis que este año también va a haber una colaboración de Pokémon y McDonald's. Y que yo ya tengo apertura en el canal. Porque vivo en Alemania y ya he tenido acceso a ella. Y ahora quería hablaros de una noticia bastante importante. Y es que desde ya tiene PSA un intermediario oficial aquí en Europa. Que no sé si es o uno de los primeros o el primero. Que en este caso es Slab. Una empresa alemana que desde ya es intermediario oficial entre tú y PSA. Que ya sabemos. Y si no sabemos os lo explico pues cortamente. Que PSA es una empresa que gradea cartas de deportes. O de TCGs. En este caso también de Pokémon. Entre otras cosas. Y bueno pues a día de hoy es un poquito la que más reconocimiento tiene a nivel mundial. Y un PSA 10 que sería como la carta perfecta entre muchas comillas. Pues tiene más valor que cualquier 10 de una empresa que no sea PSA. Aunque hay excepciones. Obviamente un Beckett Black Label 10 perfecto. Es muy superior a un PSA 10. En cuanto a valor en el mercado y reconocimiento. Pero bueno en general. Pues un PSA 10 realmente es lo que el mercado internacional más quiere. Más le gusta y más valora. Te puede gustar más. Te puede gustar menos. Pero ahí están los precios. Ahí están las ventas. Ahí están los números. Y también es cierto que PSA a día de hoy es la empresa como más consolidada. Porque es también la primera que empezó con todo esto. Y a día de hoy es como la que más fanáticos tiene. Además de que PSA es una empresa estadounidense. Y en Estados Unidos es donde mayor concentración de coleccionistas hardcore hay. Donde más dinero se mueve. Donde más números se mueven. Donde más gente colecciona. Y donde es como el pulmón del coleccionismo en el mundo entero. Es un mercado súper potente quiero decir. Y bueno pues PSA es un poquito. Pues el que está ahí en el primer lugar en cuanto a número de gradeos y movimientos en el mercado. Ventas y todo el rollo. Y bueno pues PSA llega a Europa como yo os digo a través del intermediario. En este caso Slab. Donde ya podéis entrar a su página web y gradear vuestras cartas si queréis. Y bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo. Recordar que podéis darle a me gusta para apoyar el contenido del canal. Que apoya increíble. Y que yo os lo agradezco muchísimo porque ayuda a que el canal siga creciendo. Recordaros que estamos muy cerquita de los 20k suscriptores. Y que cuando lleguemos haremos una apertura bastante grande y bastante especial. Y bueno pues también recordaros que en la descripción y como comentario fijado os dejaré algunos vídeos de interés. Como por ejemplo la apertura de la colaboración de McDonald's de este año que ya tengo en el canal. O otros vídeos de noticias. O otros vídeos interesantes. Y poco más que deciros. Dejadme vuestros comentarios abajo. Que os parece el vídeo. Opiniones. Si queréis que hable de alguna otra noticia. Lo que vosotros creáis. Y sin más que deciros recordad que tenéis que cuidaros. Que ser buena gente. Y que no se os vaya mucho el coleccionismo de las manos. Que hemos visto cartas muy chulas. Productos muy chulos. Pero aquí todo tiene un precio. Aquí todo tiene un precio. Y hay que tener cuidado con lo que uno compra. Bueno gente nos despedimos. Hasta luego. Chao. Adiós. Y ahora quería agradeceros a todos y cada uno de los actuales miembros del canal. Que estáis haciendo una aportación económica. Que ayuda muchísimo al desarrollo del canal. Así que de verdad muchísimas gracias a todos. En especial a la gentusilla Shaen. Y que sois unos cuantos. Y sobre todo a la gentusilla legendaria. Que actualmente sois dos. Juan Manuel Scioli y Miguel González. Muchísimas gracias de corazón de verdad. Muchísimas gracias a todos.